Mientras tanto, el 27 de diciembre próximo, Estados Unidos informará de los nuevos términos para solicitantes de asilo político. Esto tras el congelamiento de la cancelación del título 42. Pero esto no detiene a los migrantes que esperan una oportunidad para cruzar. Lo mismo aguardan en Tijuana que en Matamoros o en Ciudad Juárez. Después de que elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos formaron una barrera para impedir el cruce de migrantes, en lo que sería el fin de Título 42, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, migrantes se aglomeraron a la orilla del río y buscaron otros puntos para ingresar. Entre ellos se creó una noticia de que por una puerta del muro fronterizo serían recibidos para ingresar a Estados Unidos. Desde la noche del martes y la madrugada de este miércoles, son ya cientos los que esperan en ese lugar. Nos llegó un video por las redes sociales y aquí nos acercamos a ver cuál era la noticia, pero no, creemos lo mismo, creemos lo mismo que para distraernos y disipar, disipar a la multitud. Pero para muchos venezolanos que han visto deportar a sus compañeros por otras fronteras, esto podría ser una noticia falsa para poner en riesgo su travesía. Yo digo que sí lo van a dejar entrar, pero es con la intención de sacarlo de acá, de este lugar. Para regresarlo. Para regresarlo. Pasaron la madrugada en fogatas, envueltos en cobijas, pegados al muro fronterizo, mientras que agentes de la patrulla fronteriza solo se mantuvieron a la expectativa. Tengo un mes y voy a esperar a ver si pasan ellos o pues paso yo. ¿No te vas a arriesgar? No, porque después de todo lo que he pasado no puedo arriesgarme así. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.